¡Holi! ¿Cómo andan? Bueno, hoy les voy a subir un vídeo completamente diferente a lo que les subí alguna vez en mi canal o lo que puedo llegar a subir en mis redes sociales. Lamentablemente esta mañana me desperté y tenía mensajes mostrándome este vídeo que van a ver acá, que es una experiencia que cuenta una creadora de contenido TikTok en relación con otra creadora de contenido. Que obviamente quiero dejar en claro que no soy yo, porque el problema no fue ese vídeo en sí, en realidad, sino que el problema fue cuando entré a los comentarios y empecé a ver que mucha gente mencionaba mi nombre. Y no solamente que mencionaba mi nombre, sino que lo unen a este tipo de agresiones, como van a ver acá. Y esto no es algo casual o que haya pasado en este en este momento puntual, sino que son comentarios que yo vengo aguantando hace más de dos años y el día de hoy quise poner basta, quise decir basta, así que hoy les quiero contar la verdad. Antes de empezar con el vídeo en sí, les quiero pedir una disculpa a las personas que siempre consumen mis vídeos, porque yo sé que ustedes vienen acá a este canal para distraerse, para consumir makeup, para consumir skin care o vlogs y este vídeo no es para nada alegre. Así que desde ya de entrada me quiero disculpar con esas personas que no van a entender nada de este vídeo, pero sentía que necesitaba usar esta plataforma para poder contar mi verdad. Para quien no entiende nada de esto le voy a dar un contexto bastante rápido para que puedan entender de qué es lo que estoy hablando. Pero hace unos años atrás un grupo de creadoras de contenido decidieron hacer vídeos hablando de cosas que son totalmente falsas, de acusaciones que son totalmente falsas, diciendo que soy una manipuladora, que soy una controladora, que no dejo trabajar a creadoras que son más chicas que yo, que controla a todo mi entorno para que hagan lo que yo quiero y que obviamente eso es totalmente falso. Y en ese momento no pensé que era necesario salir a hablar o aclarar o a decir que no era cierto porque me parecía tan irrelevante con toda la situación que yo estaba viviendo. En ese momento yo me estaba ocupando de la salud de mi mamá, me estaba ocupando de mi salud mental y además tenía un montón de contratos laborales que sostener porque, ustedes saben, yo creo contenido vivo de esto y cuido muchísimo todos mis perfiles. Por eso jamás, jamás, jamás habrán visto un vídeo como el que estoy haciendo ahora y nunca entré en polémica. Pero después de dos años estos comentarios siguieron ahí y cada vez eran más grandes, cada vez eran peor. Y yo sinceramente en ese momento no pude salir a responder. Pero hoy que estoy un poco más tranquila y además que ya no soporto esta situación, siento que es necesario que les cuente realmente lo que pasó. Yo quiero que ustedes se ubiquen en el año 2017 2017 para poder entender cómo era el trabajo influencer de ese momento. Obviamente no era como es hoy 2023. No sabíamos cómo manejarnos con marcas, no sabíamos cómo dirigirnos a alguna agencia, no sabíamos cómo pautar, no sabíamos nada sinceramente. Entonces, en ese momento obviamente no éramos tantos creadores como somos al día de hoy. Y en ese año decidimos con los creadores de contenido más que nada de YouTube. Éramos todos youtubers de acá de Argentina que teníamos los canales con mayores números. Decidimos crear un grupo de WhatsApp para poder compartir información, para poder hacer colaboraciones entre nosotros y crecer como comunidad, para tener info sobre, no sé, cámaras, iluminación, cosas que antes no se encontraban tan fácilmente como ahora. Y obviamente también para saber cómo manejarnos con marcas, porque nosotros éramos totalmente inexpertos, no teníamos precedente en nada. Entonces entrar en ese grupo, estar en ese grupo te ayudaba mucho también a saber poner tus propios precios, a entender cuál era la dinámica que tenía una agencia de publicidad, que hoy obviamente la entendemos súper fácil, pero en ese momento no porque eran nuestras primeras acciones. En este grupo principal de YouTube Argentina estábamos todos los creadores de contenido. Hacíamos todos diferentes contenidos. Entonces, con la comunidad beauty, sí, o sea, con todas las chicas que hacíamos belleza, que estábamos en ese grupo, decidimos crear uno aparte porque las marcas que nos contactaban a nosotras generalmente no eran las mismas marcas que contactaban a otros perfiles. Entonces, como para no spamear o como para no mandar esas propuestas que no estaban relacionadas con sus perfiles a este grupo principal, decidimos armar un grupo aparte. Y ahí es donde nosotras pasábamos todos los mails que nos llegaban, pasábamos, no sé, todos los datos, hasta nos pedíamos como consejos sobre cómo grabar, qué fotos subir, qué poner en el caption, todas esas cosas que siempre necesitas como creadora de contenido que esté otra persona que entienda tu trabajo. Obviamente, ninguna de las que estábamos ahí, ninguna estaba obligada a estar en el grupo. Si alguien se quedaba era porque ahí hablábamos no solamente de las marcas, sino que también hablábamos de presupuestos, nos ayudábamos a presupuestar las acciones. Y además, por ejemplo, que dentro de ese grupo, mi canal era uno de los perfiles grandes. Entonces, era importante que yo pase una base de presupuesto de dinero para que a las demás chicas que estaban con menos números también les paguen. Entonces, si yo, por ejemplo, con un perfil muy grande pasaba un presupuesto muy bajo y las chicas que tenían menos números se acercaban mucho a mi presupuesto, era obvio que no las iban a elegir a ellas porque justamente por la exposición, no por otra cosa, sino por la exposición que van a encontrar en mi canal a otro con menos números. Entonces, para nosotras era importante poner de base eso como para que no solamente las que teníamos perfil grande en ese momento tengamos acciones, sino que toda la comunidad beauty tenga acciones, todas las que estábamos en ese grupo. Entonces, estar en el grupo tenía todo eso, como toda la información de agencias, de números, de colaboraciones, todo. Ese grupo era muy positivo para nosotras en ese momento porque nos ayudábamos un montón, tratábamos de crecer entre todas. Era 2017, recién iniciaba todo esto de redes sociales. Pero estoy contenta porque este video es especial porque es una colaboración con todas, todas, todas amigas youtubers de Argentina dedicadas solamente a la belleza. Así que estoy más que feliz. Finalmente pudimos coordinar entre todas y les trajimos estos videos preciosos para ustedes. Así que en esta colaboración van a estar participando un montón de youtubers argentinos que las voy a invitar a que pasen por sus canales como... Pero igualmente abajo en la caja de información les voy a dejar el link de la lista de reproducción para que ustedes vayan a ver todos los videos de las chicas y obviamente también va a estar al final de este video. Ese mismo año, en el 2017, nosotras estábamos compartiendo un proyecto justamente con esta persona que me acusa de todas esas cosas y era para una marca de cuidado capilar para toda Latinoamérica. No compartimos, o sea, no éramos solamente nosotras dos, sino que éramos cinco chicas de las cuales nos habíamos puesto de acuerdo para poder exigir un mejor contrato pero un interno de la agencia me llama y me dice que no iba a ser posible ese acuerdo que nosotras queríamos porque uno de los perfiles grandes que estaban dentro de este proyecto que eran dos perfiles, uno era el mío y yo no era la que estaba haciendo eso estaba pasando un presupuesto menor, entonces que no le daban los números para pagarnos eso a las demás. Nosotras decidimos eso dejarlo atrás, de hecho yo lo dejé atrás con la finalidad de poder crecer en comunidad y de seguir apostando como a ese crecimiento dejé como mis asperezas, mis cosas que a mí me molestaban como aparte para poder crecer en comunidad. Bueno, como les conté anteriormente, en este grupo nadie, pero nadie estaba obligada a estar, nadie. De hecho, hubo un caso en el cual no le gustó la forma de trabajo y se quiso ir del grupo y estaba perfecto nadie la persiguió y nadie dijo nada. Las personas que estaban dentro del grupo estaban porque querían estar en el grupo ¿Por qué? Porque en ese grupo, como ya les dije anteriormente, hablábamos de números, hablábamos de presupuestos que tenía agencias, nos recomendábamos entre nosotras porque a veces llegaban presupuestos que eran quizás un poco bajos para los números que tenía yo en ese momento. Yo tenía ya un canal de un millón de seguidores, entonces era un presupuesto quizás bajo entonces lo que hacía era recomendar a otras compañeras que estaban dentro del grupo para que ellas sí puedan hacer ese trabajo. Y así nos recomendábamos entre todas. El quiebre principal fue cuando uno de estos días una marca llega con una propuesta comercial y como se acostumbraba en ese momento era por canje. Pero como ya les dije anteriormente todas estábamos trabajando para que deje de hacerse el pago de nuestro trabajo por canje y que sea también por dinero. Entonces todas respondimos a esta marca diciéndoles que sí, que hacíamos la acción con un fee o con un presupuesto específico para cada uno de los perfiles. Entonces la marca después no nos responde, pasan los días y vemos que esta chica puntual que ahora me acusa de manipuladora, de controladora, de que yo les decía qué hacer y qué no hacer, como si fuera que yo puedo llegar a tener ese poder sobre las personas. ¿Qué pasa? Vemos que sube este contenido que todas habíamos acordado que no la íbamos a aceptar por canje. Entonces le preguntamos y ahí es cuando ella empieza a decir que nosotras le controlábamos las cosas que subía, le controlábamos qué era lo que ponía y demás. Nosotras le preguntamos y le dijimos, ¿te pagaron por ese contenido que hiciste? ¿Por qué? Porque todas habíamos rechazado la propuesta si no era pago. ¿Qué pasó? Se vio expuesta, obviamente, y decidió en ese momento irse del grupo, que me parece perfecto, pero debería haberse ido mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque estar en el grupo era saber los números, quiero decir, el presupuesto que pasábamos por acciones, tener recomendaciones, tener información de cómo era la dinámica del grupo entre nosotras. Entonces me parece totalmente injusto que esta persona se maneje para su beneficio propio por fuera, sacando información también de este grupo principal en el cual todas estábamos siendo completamente transparentes. sobre la forma de trabajo. Entonces eso fue el detonante para que nosotras le digamos y para que creo que específicamente fuimos y le dijimos, tipo, ¿te pagaron por esto? ¿Sí o no? Porque todas rechazamos el canje. Entonces esperamos que todas hagan lo mismo, pero si no querés estar y querés trabajar por canje, estabas abierta a irte mucho tiempo antes de sacar toda esta información. Después que ella se va del grupo, nosotras seguimos trabajando con la dinámica que nosotras nos sentíamos más cómodas. Obviamente seguimos preguntándonos sobre presupuestos, pero en muchas otras nos manejábamos de forma independiente y cada cual pasaba el presupuesto o sus números o lo que quería. Siempre que digo sus números quiero decir el presupuesto que uno quería por su trabajo. Eso fue todo lo que pasó en ese grupo. No pasó nada más. No pasó absolutamente nada más. Fue esa. Esa es la verdad de lo que pasó en ese grupo y cómo era que nos manejábamos. Y vuelvo a repetir, era un grupo completamente de trabajo. Era un grupo en el cual nadie estaba obligada a estar. Si estabas era porque realmente querías estar ahí. Entonces eso fue todo lo que pasó. Eso fue en el 2017. Y en el 2021 esta chica que me acusa de un montón de cosas que obviamente no son verdad saca un video diciendo que soy una manipuladora, que nosotras decíamos que era lo que se tenía que subir, que era lo que no se tenía que subir, dándole una connotación súper negativa al grupo cuando realmente el grupo lo que hizo, este grupo de WhatsApp que teníamos entre todas las creadoras y vuelvo a repetir, nadie estaba obligada a estar, fue un puntapié muy grande y fue como un impulso, para decirte así, muy grande dentro de la comunidad beauty para poder empezar a vivir de las redes sociales. Entonces, saca este video en el 2021 con cosas que son totalmente falsas. No es verdad. Yo no salí a responder en ese momento porque estaba ocupada de otras cosas, como les dije. No estaba bien en mi salud mental. Ustedes saben que yo sufro, y si no saben se los cuento, pero yo sufro de cuadros de ansiedad, de ataques de pánico. A mí no me gusta la confrontación. Trato de evitarlo a más no poder. Y no sentí que era el momento, estaba ocupándome también de la salud de mi mamá en ese momento, de cosas personales mías, de trabajo, como les dije antes. Entonces, realmente quedé en shock cuando vi ese video. Les juro que en ese momento yo pensé que iba a pasar, que la gente se iba a olvidar. Que era como, bueno, era una... Realmente a mí me parecía tan descabellado lo que estaba diciendo, y tan irreal todas las cosas y las mentiras que estaba diciendo, que no le presté la suficiente atención que debería haberle prestado en ese momento. Entonces directamente lo ignoré, lo evité, pero la verdad es que fue para peor. Eso fue todo lo que pasó en ese grupo de WhatsApp. Eso es todo con esta persona número uno, vamos a ponerlo así, porque no hay otra cosa, realmente no hay más que contar. Ese video fue subido en el febrero 2021 y al mes siguiente, en marzo del 2021, otra creadora de contenido viendo el momento de vulnerabilidad que estaba teniendo en ese momento y que yo encima no salía a responder. Y no solamente yo, sino también mis amigas. Todas estábamos en la misma situación porque no podíamos creer lo que estaba pasando. Entonces, esta persona, número dos, aprovechando este momento de vulnerabilidad, lo que hace es subir un video hablando de contenido polémico, polémico de algo que jamás, pero jamás existió. Y esto realmente me asombró un montón, porque por lo menos con la persona número uno tuvimos contacto y realmente compartimos un espacio. Con esta persona, número dos, jamás estuvimos ni siquiera, creo que ni en un evento juntas. Entonces, realmente me asombró un montón el nivel, no sé, de mentira que puede llegar a tener. Con esta persona, número dos, yo tuve tres interacciones o cuatro interacciones en mi vida. Una fue cuando yo descubrí su canal de belleza. A mí me gusta mucho pasarme por canales más chicos, charlar con otras creadoras de contenido. Entonces, yo encontré su canal y le puse un comentario porque ella tenía un color de pelo que a mí me parecía muy lindo y se lo comenté. Esa fue mi primera interacción. Y después, eso fue por YouTube y por Instagram, yo con ella hablé. Primero, cuando se sacó el color de pelo, que era el que yo les decía que a mí me gustaba, esa fue mi primera interacción con esta persona. La segunda fue cuando yo en pandemia, en el 2020, saqué un challenge que se llamaba Style por Joana, algo así, en el cual yo proponía diferentes estilos en toda una semana. Y ella participó de ese challenge. Y me hizo una recomendación y me dijo, ¿podés hacer tal estilo? Y yo le dije que sí, que lo iba a incluir. De hecho, ella participó en ese challenge y hasta yo la reposteé en mi Instagram. Entonces, después de eso, en medio de la pandemia, en el 2020, como yo les dije, no sé si se acuerdan, pero todo el mundo hacía muchos vivos. Todo el tiempo hacían vivos y vivos y vivos. Entonces, una noche, a la, no sé, como medio madrugada, era bastante tarde, yo entro a uno de los vivos de esta chica que siempre hacía. Y yo la había empezado a seguir hace bastante poco, sinceramente. Entonces, entro a uno de estos vivos y, a ver, somos grandes. No es necesario mencionar a una persona porque ya se da a entender de quién estás hablando. Y justamente esa persona que estaban dando a entender quién era y que decían en los comentarios, porque hay que ser responsables de lo que uno dice, porque muchas veces, como no, yo no dije nada, yo no dije nada, yo no dije ningún nombre. Pero si en los comentarios de tú vivo están diciendo nombres, te tenés que hacer responsable si no es esa persona. Entonces, justamente, una de estas personas que estaban hablando, en realidad dos, eran conocidas mías. Y una, al día de hoy, es una gran amiga mía. Entonces, a mí me molestó mucho eso. Y decidí no relacionarme con ese tipo de perfiles. Me pueden señalar, me pueden decir que estuvo bien, que estuvo mal. Eso queda a criterio de ustedes. Es como yo me manejo en mi perfil. Como a mí no me gusta la polémica. No me gusta estar relacionada con personas que hacen lío. Y menos que hablan mal de compañeras que, siendo una comunidad tan chica, es al pepe hacer eso. Es realmente, ¿por qué harías eso? Entonces, en ese momento de la pandemia, había un challenge también que era muy conocido, que se llamaba Paz de Brash. En ese challenge, yo ya lo había hecho. Lo había hecho con unas creadoras de contenido, con unas youtubers de afuera. Y lo había hecho también con otras chicas de acá, de Argentina, que hacían contenido de beauty acá en Argentina. ¿Qué pasa? Yo había visto este vivo, ya no me gustó. No fue un solo vivo, fueron varios los que yo vi. Y esta chica, la persona número 2, la puntualmente ella, me manda un mensaje y me invita a participar de nuevo de este challenge que se llamaba Paz de Brash. Yo no quería participar. Se lo digo abiertamente. No, porque yo ni sé quiénes iban a participar en ese challenge. No sabía ni quiénes estaban, no sabía ni quiénes habían dicho que sí. No sabía nada. Pero ya, porque estaba esa persona, que había hablado mal de otras y a mí no me gustaba, no quería relacionarme, básicamente. No tenía ganas. Quería cuidar mi perfil, quería mantenerme alejada de bardos. Y básicamente vi el mensaje y no respondía en ese momento. Y nada. Hablé básicamente con mi amiga, con Juli, que ella iba a participar. Y le dije, mira, yo no quiero participar porque vi esto en el en vivo. A mí no me gusta todo este bardo. No me gusta la situación de hablar de otra persona cuando esa persona no está y que en los comentarios se haga menciones de nombres. Y vos hacértela que... No entiendo de quién están hablando cuando realmente sabés de quién están hablando. Entonces le dije, yo no voy a participar, Juli. ¡Ojo! Y Juli tomó la decisión de tampoco participar. ¿Y está mal? No, no está mal. Y está en todo su derecho decir que no quiere participar de algo. Entonces, yo decidí ni siquiera contestar ese mensaje. Y después de un tiempo, yo miré el mensaje. Yo le clavé el visto. Y un año después, más o menos, porque esto fue en... Ya les voy a decir porque... Específicamente les digo, en el 19 de abril del 2020, a mí me invitan a esa colaboración. Yo, después de un par de días, miro el mensaje. Y ahí quedó todo el tema. Yo nunca respondí, nunca me dijeron nada, nunca contactaron conmigo. Yo no tengo el número de esta persona. Ella no tiene mi número. Pero nunca más hablamos por nada. Ni siquiera compartimos grupo. Nada. Y un año después, 2021, saca este video diciendo como que la comunidad beauty no sé qué, que un grupo de chicas son unas manipuladoras, subiéndose a algo que ni siquiera estaba enterada porque no formaba parte, básicamente. Porque no estaba en ese momento. No era una creadora que estaba dentro del grupo. Entonces, ni siquiera sabe lo que pasaba. Y bueno. Entonces, ahí yo... Estaba editando el video y me di cuenta que la parte final no estaba. Así que... La voy a agregar ahora. La voy a hacer así. La voy a agregar ahora porque... No... No... Me da todavía el cuerpo para volver a grabar todo lo que ya dije anteriormente. Pasar de nuevo por ese estrés. Así que... Lo agrego directamente ahora. Estaba hablando de esta persona número dos y algo que todo el tiempo se remarcó en estos videos porque, como ya les dije, nunca tuvimos ningún contacto. No nos conocemos. No somos ni conocidas ni cercanas ni nada. Siempre fue como buena onda de... De compañeras y listo. Entonces, no entiendo de dónde saca que... Porque si... Una no colabora que la otra no la deja hacer porque todas cosas que son completamente mentiras que yo te juro no entiendo cómo supuestamente conocen la dinámica de, no sé, de nuestro grupo de amistad que obviamente no es así. Pero algo que nos persigue hasta el día de hoy es que supuestamente no queríamos colaborar con personas que tenían menos seguidores, menos vistas, que es totalmente falso. De hecho, pueden ir a ver a mi canal de YouTube en las colaboraciones que hice anteriormente. Muchas de las amistades, muchas de las personas con las que yo he colaborado fueron o son mis amigas, pueden encontrarlas en el canal. Lo van a ver ahí. O sea, no es tan difícil ir y buscar y fijarte que no es de esa manera. De hecho, cuando yo no quise entrar en esa colaboración que igualmente, realmente, con una mano en el corazón me parece muy... No sé, me parece muy loco tener que estar aclarando esto. O sea, yo no tenía ganas de colaborar por una cuestión de que hablaba mal de otra persona que era justamente alguien muy cercano a mí y listo. Y ya está. O sea, no hay otra. Me puedo juzgar, podría haberle dicho, pero sinceramente, como yo les dije, no me gusta entrar en polémica, no tenía ganas de hablar de eso, sentía que yo no era la responsable de ir y decirle cómo tenía que actuar o qué decir o qué no decir y ya está. O sea, eso fue todo. Lo evité y finalmente, por evitar, supuestamente uno se cree que es, no sé, inalcanzable. Cuando no, podés ver, he colaborado con un montón de personas que tienen menos seguidores y también por el lado de Juli, de hecho, hasta Juli colaboró con esta persona anteriormente en el medio de la pandemia. Se llevaban súper bien y de la nada hizo así, como no, no, no se entiende. Juli, cuando yo le conté de que había visto esos vivos y que a mí no me parecía como qué onda, era un contenido medio polémico, no sé, no, ella no decía puntualmente el nombre de las personas ni nada, pero, le decía a entender, entendés como tipo, no, no es necesario hacer ese tipo de contenido. A mí no me gustaba y por eso no me quise relacionar. Juli decidió bajarse y cuando Juli, que algo por la que la mataron también es porque dijo que no les parecía profesionales unas personas, quizás lo que estuvo mal fue en decirlo así, no aclarar, cuando uno habla de profesional no habla de cámaras luces y edición y todas esas cosas porque realmente no es a lo que uno lo que uno quiere decir, de hecho Juli se lo dijo acá, obviamente nunca se mostró esa parte, pero Juli dice, tipo, cuando yo hablo de profesionalidad hablo de calidad de persona, de cómo es la persona, no, de cámara, de hecho, le cuenta, yo tengo hace cuatro años la misma cámara con la que empecé en YouTube, entonces, viste, entonces, bueno, siento que ya no hay nada más que aportar, sinceramente, este video no es para convencer a nadie, para que me crean a mí y para que se pongan de un lado o del otro, solamente es poder verbalizar algo que nos pasaba hace mucho tiempo, que me pasaba, personalmente, a mí me afectó un montón con respecto a la, no solamente a mi trabajo, sino que, mi trabajo, lo digo no porque me hayan dado bajo de campañas o lo que sea, sino porque haces una colaboración con una marca y están esos comentarios que están unidos a cosas que son totalmente mentiras y encima horribles y te afectan las relaciones con otros influencers porque vos no sabés qué es lo que vieron, qué es el concepto que tienen tuyo y encima es horrible cuando el concepto es totalmente mentira y por último yo lo que lo que les quería pedir es que yo sé igualmente que no lo van a hacer pero no quisiera que le caiga hate a ninguna de estas dos personas porque sinceramente yo lo viví y mis amigas también lo vivieron por dos años y medio es muy feo es desgastante es cansador y además es muy frustrante no poder expresarte o no poder decir qué es lo que en realidad te pasaba y bueno entiendan que todos también tienen sus tiempos yo no podía hablar Juli salió a aclarar sus dudas y cuando aclarar las dudas perdón y cuando salió a aclarar las dudas estaban del otro lado personas reaccionando en vivo exigiendo que pida perdón riéndose porque lloraba o dejándole mensajes horribles que literalmente yo estaba leyendo y estaba viendo entonces yo los vi con mis propios ojos esos comentarios diciéndole cosas horribles entonces hace tanto tiempo que venimos con esto que realmente nosotros no queremos que otra persona pase por eso no sé era simplemente poder dar nuestra dar nuestra nuestra visión de las cosas contar la verdad de las cosas en realidad y y bueno y poder verbalizar eso que tanto nos molestó por tanto tiempo realmente yo me siento muy contenta hoy de poder hacer este video aunque es una situación horrible y seguramente seguramente no lo afirmo no van a ver otro video de este estilo en mi canal yo no hago este tipo de videos y por otro lado quiero aclarar que a nosotras jamás 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 no llegó ni un mensaje no nos llegó nunca un mensaje por instagram un mensaje por whatsapp es muy fácil conseguir el número de alguien en este medio y la verdad que jamás no llegó un mensaje de ningún lado para no sé mediar las cosas en caso de que te moleste algo podés hablarlo y ya está te puede molestar algo de una persona o te puede molestar la actitud de una persona pero hablando se solucionaban las cosas pero no decidieron subir videos inventar cosas dañar a la otra persona reírse burlarse seguir perpetuando cosas que nada que ver entonces me parece totalmente injusto que nada nosotros dos años después tengamos que seguir sosteniendo esa imagen horrible que crearon cuando es totalmente falso así que bueno estoy muy agotada del tema y ya quiero terminar con todo esto así que eso es lo último que tengo para aportar y ese es el final del video